Mirá esto Nico, openai.com barra zora, créate un video from text, es el del video de los perritos, lo viste Nati, esto está creado con inteligencia artificial, todo esto es inteligencia artificial, boluda hay un video de unos perros con nieve que es increíble, a ver si está acá, entendés Nati que todo esto es inteligencia artificial, esto no es una persona, todo es inteligencia artificial, es una puta locura, es una puta locura, si no, lo vi ayer en twitter, quiero ver si encuentro el de los perros, hay uno de unos perritos Nati, que es increíble, pero mirá, entendés que esto es inteligencia artificial, boluda, a ver, si prestás atención a los detalles que dices te das un poquito de cuenta, pero, porque mirá como sostiene el libro por ejemplo, pero, es una locura, o sea, literalmente es una puta locura, no, no, no tiene sentido lo podemos hacer nosotros, no sé si se puede, capaz que sí, capaz que sí, pero hay que loguear, todavía no salió, todavía no salió, pero Nati, o sea, con esto entendés que se pueden hacer tipo, películas con inteligencia artificiales, porque haces un video y después haces que la inteligencia artificial hable, viste que ya puede hablar, y literalmente podés hacer una película con inteligencia, mirá lo que es esto, o sea a todos Nati, a los artistas, a los editores, a los directores de películas, bueno, directores capaz que sí lo necesitas para hacerla, pero, o sea, vos notás la diferencia entre esto y una persona real, porque para mí es exactamente idéntico a una persona real, o sea, no noto la diferencia claro, y eso que lo sacaron ayer, o sea, a ver, debe estar preparándonos un montón, pero digo, es una locura, y acá te voy a dar una explicación, mirá lo que es esto, boluda, mirá lo que es esto no, no, no tiene sentido, y esto es de la, de otra época, o sea, no, no puede ser, durante, durante la Gold Rush, que no sé lo que es, pero es una época que pasó en California, mirá lo que es esto, Nati no, no tiene sentido, posta no tiene sentido, chicos, mirá esto, boluda es que, ¿sabés la, o sea, la posta da un toque de miedo, tipo, imaginate que pueden hacer, tipo, todo con inteligencia artificial, literalmente todo, lo que quieran o sea, mirá lo que es eso ¿por qué son gigantes? las perspectivas están en un toque XD, pero eso es una locura y se mueven medio raro sí, se mueven medio XD, pero pensé que salió recién, Nati chicos, ¿entienden que todo lo que estamos viendo no existe? tipo, literalmente no existe o sea, todo lo que estamos viendo es 100% creado por una inteligencia artificial mirá eso, Nati, subí, subí eso puede ser perfectamente una película animada y está animada increíble, no está animada fea parece una película nueva, de Pixar, boluda o sea, es una locura eso parece un juego eso parece un juego, sí, perfectamente es un juego, pero con muy buenos gráficos eso parece alguien que grabó eso parece la vida real, sí, sí, sí no, no hay chance, no, no hay chance no, no hay chance no, pará, es el tren de Japón no, este es increíble, este 100% es real o sea, vos me lo mostrás en un video de TikTok y digo es real qué locura no, mira el pulpo no, es igual pulpo qué asco ese bicho, pero se ve re bien es un pulpo no, el de abajo, es un pulpo también es una araña, no me acuerdo qué mía me da mucho asco saca, saca que me da asco pero se ve increíble araña, araña sacala por favor, me da mucho asco ya sé que ni siquiera es real, pero me da mucho asco no, no hay chance no, no, no boluda, no puede ser no, bueno, le salió otra pata del mismo lado ah, que tenía tres patas adelantada, ¿eh? sí, mirá, 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 pará es verdad no le paraban de salir patas es un gato con muchas patas es un bicho con tres patas o sea, fíjate que los errores que tiene son mínimos tipo, mirá el pelaje, boluda qué locura a ver, poné pausa, a ver si encontramos algún error poné pausa tipo, una persona arriba de otra o algo así no, es que está muy bien hecho, boluda tipo, a grandes rasgos no se notan los errores yo creo que lo único es que los pies mirá cómo caminan acá es verdad, caminan raro, tenés razón bien visto bueno, buena observación buena observación muy raro o sea, parecen como los zombies mirá cómo caminan muy buena observación da mucho miedo, Nati o sea, real es tipo, como, no sé espeluznante qué puta locura museo de arte de... bueno, este da igual esto lo re podés hacer para vender un lugar sí, claro vendés un lugar y cómo es, ¿entendés? mirá qué lindo che, qué locura Japón en Europa es verdad que lo que más falla es en caminar mirá las piernas de estos dos de atrás no, de los de adelante no, si estos están re duros lo que más fallan es en caminar pero así todos lo hacen bastante bien sí, igual, fíjate que pará, están mal las... o sea... las perspectivas no, no, y los tamaños mirá por eso, por eso por eso, claro, claro por eso es como que son gigantes sí, sí, sí sí, no, es como que todas las personas son enormes cuando se va acercando, sí está buiado, pero... qué puta locura qué bonita a ver, siguiente no, bueno, es que esto no puede fallar porque es un robot, ¿entendés? dentro de todo, esto parece un juego parece un juego, sí pero igual es el juego con los mejores gráficos de la Tierra, o sea sí, no tengo un gráfico de la zanconcha de la gorra es un robot de cyberpunk mirá, esto es una película argentina qué locura sí, no boluda, mirá los rasgos tipo, los rasgos faciales esto parece tipo de animación vieja sí parece eso pero está bien hecho, ¿entendés? re bien hecho qué locura qué fachero igual esto se nota que está hecho un día no, esto se nota que es una tipo, no, no, no es la vida re ni en pedo pero igual queda re bien esto, esto es lo que vi en Twitter boluda, es una locura mirá las físicas mirá, pensá que animar esto lleva pero, boluda, un montón de esfuerzo y pensá que esto lo hicieron con inteligencia artificial ¿entendés? o sea no tiene sentido o sea, mirá las físicas, Nati, de la nieve lo difícil que es hacer eso aunque no sean físicas perfectas la física del pelaje pelo por pelo o sea, no, no tiene sentido o sea, real, real es una puta locura a un chabón queriendo al revés pero eso perfectamente podría ser un video real no, esto parece un video real viejo si, si uy, salen como perros se multiplican, viste salen muchos perros uno detrás del otro mirá como que se van multiplicando boluda que increíble explotaba y atraviesa y lo atraviesa son como fallos en la Matrix viste no ¿eh? ah, estos son todos videos de fallos tipo, me parece, ¿no? tipo, me parece que estos son todos videos como de fallos de cosas que le salieron falladas la silla levita ¿qué onda, boluda? ven ahí y se hace chiquitita ¿qué pasa? ¿qué pasa con la silla? mi amiga en la silla a ver la vieja no, tiene una cara turbia sí ay, no, esto es una re película de terror no es una re película de terror Nati, esto no, no, no no, es muy, muy no, mirá cómo se mueven atrás las minas cómo aplauden cómo se mueven no, esto es un puto video de terror, ¿eh? la de la derecha está quieta está tiesa ahí se mueve es un puto video de terror esto ay, un yelma ya cuidado, pichicha no te caigas ahora que no existe la rata qué fea es horrible no, bueno, eso está re bien uff dios se ve increíble no, se ve increíble un perrito streamer a streamer, dog se ve muy bien desaparecía la paloma sí, se despawneó chau, dijo la paloma ay bichito ahí les hay otra pata le van saliendo patas ¿viste? cada tonto qué increíble boluda qué putamente increíble qué bonito no, eso es una locura o sea, pensá que esto Nati tipo, no existe o sea, es una locura no sé que pueden hacer las películas de animales que antes hacían pero mucho mejor en ya o sea, no, no no hace falta que usen animales que graben 30 tomas tipo no, no, no pero las películas viejas Nati acordás que hacían con animales esto es raro las perspectivas están raras ¿no? ¿no parece una maqueta o algo así? algo como en miniatura ¿no parece como gente en miniatura? es muy raro esto ay, encima sale uno detrás del otro es como parece como gente en miniatura esto, ¿no? es muy raro es muy raro ¿what? un gigante todo mamado de nubes mamadísimo este bicho qué increíble, boluda es muy real ah, ya está no, qué increíble posta literalmente es una puta locura es una locura es una locura o sea no creo igual yo no creo que lo saquen Frigidus o sea yo creo que va a ser de pago cien por cien pero ¿sabes qué pasa? si lo sacan de pago en un futuro lo va a sacar alguien Frigidus obvio alguien va a agarrar el código sí, obvio o sea no es tan difícil en realidad pero es una puta locura Nati o sea literalmente no tiene sentido ya era una locura la inteligencia artificial en texto después es una locura que puedan hablar después es una locura que puedan invitar voces haciendo canciones una locura que te puedan dibujar una locura que te puedan hacer dibujar tipo real o sea pero real pero cualquier estilo ¿entendés? sí, sí, sí cualquier estilo anime, cómic, 3D y ahora video ¿y qué es lo siguiente? tipo ¿qué hay? un robot que sea un humano ¿viste esa teoría? bueno igual esto ya es medio plasero respecto a que no bueno de la octava dimensión ¿pero qué tiene? está relacionado a que dicen que nosotros somos todo luz ¿no? nosotros somos el reflejo de un cristal claro o sea vos agarrás un cristal cristal es como viene de muchos lados ¿no? no de fragilidad y la sombra de ese cristal o sea va formando distintas cosas ¿entendés? entonces nosotros seríamos como la sombra de una octava dimensión ok como si o sea nosotros en realidad no nos estamos moviendo estamos duros y simplemente somos una sombra ¿entendés? un reflejo de banco no nos estamos moviendo claro como por ejemplo el ejemplo mejor sería un video claro que no se está moviendo de la pantalla pero vuelve a moverse pero vuelve a moverse y es por la luz literalmente interesante que locura hey banco me re gustan la historia de flashera me re gustan me hizo acordar a eso ¿entendés? porque vos imaginate que este es como el lápice de la tecnología ¿no? o sea todo lo que tiene que ver con esto cada vez estamos más cerca de lo que decían Enrique Amorti de Minimundo si claro de Minimundo de ser un Minimundo de ser un Minimundo que está creando un Minimundo si imaginen que en realidad nosotros dos somos inteligencias artificiales nosotros dos estamos para escribir en realidad nadie nos conoce y a regle porque no pueden vernos ni nada somos solamente o sea no existimos empezamos a rolear eso hacemos videos nuestros con inteligencia artificial medio bugueados y empezamos a rolear eso estaría increíble estaría increíble postas estaría increíble y da un poquito de miedo también eso es una locura eso es una puta locura o sea siento que igual ¿sabés lo que siento yo? que lo que estamos viendo de tecnología y de avances y todo no es ni un cero como uno por ciento de lo que podemos llegar ¿sabés lo que se va a empezar a crear? esto no es nada esperá que se metan con la salud imagínate que de repente ¿viste las vacunas contra el cáncer de Rusia? lo vi ¿bonkobo? ¿cómo llamaban algo así? bueno sabías que una de las bueno yo ya voy a empezar con las conspiraciones pero una de las profecías de Baba Yanga era de que se iba a crear el 2024 la vacuna contra el cáncer y que iban a atentar contra el presidente de Rusia ¿quién es Baba Yanga? es una vidente tipo tipo Nostradamus sí boluda sabías que y que se venían muchas castrofes naturales es que puede pasar lo de que atenten contra el presidente de Rusia porque todo lo que es quimioterapia es un recurro también y pensar que una vacuna si lo solucionan aunque la vacuna sea un poco cara ya está o sea literalmente te cagaron en todo el negocio entonces puede ser re puede ser no sé si bancan esto o no pero yo por ejemplo no podría haber contenido creado por una inteligencia artificial aunque sea igual a una persona porque siento que no conectas o sea aunque la inteligencia artificial me lea y no sé a eso es a lo que yo me estaba refiriendo y es medio que iré imagínate cuando se metan con la salud de que por ejemplo vos tenés un psicólogo online al cual le vas contando tu forma de ser y eso es una inteligencia artificial es que para mí eso no funciona o sea para mí no funcionaría pero imagínate que vos esa inteligencia artificial no lo sabés no puede que vos lo sepas o sea que simplemente quieras optar por ese servicio ah bueno claro puede ser porque pensás que estudió todo lo habido por haber sobre psicología sabe lo que saben todos los psicólogos del mundo en una sola cosa exacto puede hacer una imagen en la que vos te sientas a gusto ¿entendés? no sé vos querés tener una psicóloga con tetas así de este tamaño unos labios así enormes y que tenía bebé ¿entendés? y podés y podés ¿entendés? y podés es verdad en realidad tiene razón es real y que agarre y vos le decís todos tus problemas todo lo que te viene pasando se lo escribís ponele ni siquiera en videollamadas se puede hablar viste que yo lo hablé en el juego claro pero ponele que vos ahora le escribís todo porque ponele que para después empezar a tener una conversación ¿entendés? o sea le escribís todas las cosas que te da miedo que esto que aquello que aquello todo para no tener que ir contando todo de cero ¿entendés? y después empiezas a hablarle y contarle y ver qué te responde ¿entendés? qué soluciones te da o sea eso se puede trasladar a un montón de aspectos eso en una psicóloga ¿no? en atención al suicida en atención a lo que se te ocurra en lo que quieras es que hoy en día yo creo que si te pones a chatear con alguien tipo solo texto corte usás una página de chat ¿viste? sí y te pones a chatear con otra persona para mí no podés distinguirse de una inteligencia artificial de un ser humano te lo juro imagínate para mí no lo podés distinguir para mí va a bajar la natalidad 100% gracias por la raid te quiero van a poder no sé hacerse una novia virtual literalmente que sea una novia virtual bueno yo jugué ¿me viste? jugar a jugar en la novia virtual no mejor no mirá 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 Natalia jugué a un juego de una novia virtual lo tenés que jugar Nati por favor yo te lo configuro si querés mirá esto es una mina que literalmente vos la hablás y te responde en tipo real y la hablás o sea hablándole y te responde y se escucha mirá ponete los circulares tranquila Nati es un juego boluda esto cuenta como infidelidad no no cuenta como infidelidad Natalia no cuenta como infidelidad es que el chabón si tenía novia ¿podrías hacerme un café? hermoso ¡hablá! hola hermosa hola pero pará es un juego Nati es un juego es una mina no es un chabón mirá 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 un poquito más para que veas como es y después no te espoelobas re que el chabón si tenía novia mirá después digo re que si tenía novia ¿podrías hacerme un café? no no es todo así ¿eh? me voy a pedirle un café mirá ahí le pedí que me haga un café ¿no? ya que estamos volvamos a pedirle un cafecito a ver si me a ver si me ¡eh! claro mi amor ¿me si te vas a hacer un café? está muy piola lo tenés jugar posta es increíble me pesa plumiaste no no te puse me pesa plumiaste no 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 jamás te puse plumiaría Natalia no no ey vení bien directo Natalia yo no te puse plumiaría nunca no te puse plumiaría nunca no no ey no te puse plumiaría nunca te lo juro por Dios lo que se ama se respeta y donde no me respetan no me quedo no no sos niqui ¿me hacés los taquitos? no por favor me hacés la comida no 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 por favor no sacaste las flores ah pero porque ya pasó San Valentín si no no para que duele para que duele ya me era el 144 me dolió para que duele por favor no me pegués con eso que duele duele de verdad no lo voy a sacarte los bromeos no lo voy a hacer para pero es un juego ¿la ves? también que es un juego para vos yo soy un juego para vos no no eso parece yo soy un juego para vos lo pensé que estamos locos en la teoría linda no 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 otra cosa es un juego WA忍